Bien, somos básicamente este guachín, que está acá, que está ahí en plan, ok, me voy a mi casa. No pasa absolutamente nada, ya me están dando los controles básicos. ¿Qué pasa si me dejas interactuar la concha de tu mamá? Al principio vamos a estar acá con una historia bastante normalita del señor. Vamos a ver el cuadro. ¿Qué tiene de precio el cuadro? Una puta mierda. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Yo sé que soy sano. No, vamos a perder el tiempo. Puerta cerrada, había planta. ¿Eh? Voy a cursor hacia la parte superior para abrir tu inventario. Piedra falsa. La típica de esconder la llave debajo de la piedra. Es la cosa más peligrosa del mundo, yo no la haría en mi puta vida. Usa la llave. Uy, me gustaría usar el mouse, es mucho más fácil. ¡Hala, señoricha! ¡Soltame, perra! No te he oído entrar. ¡Oh! Quiere, quiere bombo. ¡Quiere bombo! ¡Eh! Estaba leyendo algo. ¿Qué estaba leyendo? ¿Qué tenemos por acá? ¡Ay, la mierda! ¿Se van a cagar muriendo si tienen eso así, chabón? Pero antes de continuar, por favor... Suscríbete a mi canal, que la mayoría de los que me miran no lo están. De solo un clic y nada más. No sabes cuánto a mí me ayuda con tu apoyo contar. Suscríbete que mis videos tu tristeza borrarán. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos dentro del cajón? Antes de que empiecen a pasar cosas heavy. Tenemos regalos. ¿Qué más hay acá? No hay interesante. ¡Te estoy viendo, eh! ¡Te estoy viendo! Vamos a ver por la ventana. ¡Está tormentoso! ¡Se va a tirar! ¡Se va a tirar, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No quiero que pase el tiempo! ¡No quería que pase el tiempo! ¡Quería investigar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que es la policía? ¡Para, para, 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 para. ¡Eh! 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 ¿Qué estás haciendo? Pero... Señor, ¿serio? El tipo es un estúpido. ¡Pero le acaba de reventar la cara! Pero ¡Sóltame! Pero la cabra le hizo ¡Po! Le hizo mierda la cara Por el asesinato de su padre ¡Reloj! ¿De qué está hablando? ¿Me casé con una sicaria? ¿Pero qué me ibas a hacer? ¡Sóltame! ¡Me está violando! ¡Me está violando! ¡Pará! ¡Me está ahorcando! ¿Pero qué clase de policía es este? ¡Me ahorcó! ¿Qué clase de policía es este? ¿Cómo vas a ahorcar a alguien? ¡Que se ve inocente! No entiendo nada ¡Puera joda! Ok, aquel tipo recuerda todo Y la mina no sabe nada A ver, a ver, a ver, a ver Pará, pará Quiero parecer un puto loco ¡Reloz de bolsillo! Ok, saquemos información El tipo, o sea, estoy hablándole Como si le estuviese creyendo Al policía que vino A acusarle de todo esto Pero no sabemos si realmente fue así Pero me parece Bien Arrancar como diciendo Ok, a ver ¿Es verdad todo esto? Y ponerle un poco nerviosa Con los temas Con los que el policía Nos estuvo interrogando O por lo menos ella ¡O que el policía me ahorcó! Esa es la que le va a acusar De asesinato Está bien, a ver Por ahora le quiero creer a ella Le quiero creer a ella Pero no sé ¿Qué carajo? Al parecer Hablar con ella Definitivamente no funciona ¿Qué va a hacer? ¡Se va! Pero, pará ¡Ah! ¡Oh! ¡Se reinicia el buque! ¡Sí, se va también! ¡Se reinicia el buque de vuelta! ¡La concha de tu madre! Por cierto, recuerden que Si te gusta el video Déjame manito arriba La vas a tener enorme Si no la tendrás chiquita Agradezco a todos los que siempre Siempre ponen like Por ustedes continúo No me pienso retirar Vamos a ir a la cocina A ver si podemos encontrar Algo interesante Bueno Digamos cocina Digamos baño A ver Almario de medicinas Somníferos ¿Esto se lo puedo dar Al otro hijo de puta? Ajá Inodoro Sí, sí Buen momento Buen momento Ok Completamente inútil Completamente inútil Vámonos, vámonos Y por cierto Esto me está llamando la atención Tengo somníferos Y cuchillos Ay, Dios mío ¿Qué tenemos acá? Acá que hay Teléfono ¿Y si me escondo acá? A ver Quiero ver toda la conversación Que tiene el policía Si me escondo No va a venir Y me va a ahorcar Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Funcionó Vamos a ver Yo no estoy Yo no existo Vamos a ver ¿Qué hace? Pará Le está tocando Mirá Le revinta la cara No, pará Yo quería hacer Quería sacar algo Me iba a terminar Encontrando ¿No? Pará No, pará Ay... Ay, ayúdada ¡Oh, Dios mío! Sé que eso realmente pasa en algo. Podría ser bien, te vas a despertar en un segundo año. No te vas a comprar colores. ¡Oh, Dios mío! Me siento muy desgraciado. A ver, ¿qué tiene? ¡Se murió! Tiene un regalo, tiene llave de casa, tiene un libro. Me quedo acá. Tengo todo. ¡Por favor! No se electrocutó. No veo nada. ¿Se va? ¡Ahhhh! Tengo que llamarle a la policía cuando no me ve. Tengo que ponerle sobrífero cuando no me ve. ¡Dale, ahorcame, ahorcame ahora! Solo se pueden electrocutar una vez. Ok, 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 ok. Ya, dale, dale, matame, matame, matame. Me voy a llevar la vela, me llevo el puchillo, llevo la taza. ¡Ay, no tiene agua en la taza! Para seguir. Voy a ponerle el vaso de agua. Creo que me va a pedir poner esto, así que lo vamos a ir poniendo. Después lo agarro de vuelta. ¡Vamos! 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 ¡Dale, por favor! Voy a apagar el interruptor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, que me voy! ¡Que me duermo! ¡Vamos, vamos! Ya está. Me voy a llevar. Me voy a llevar. La vela falsa. Me voy a la verga. ¿Vale? Por abajo. Y... Vela, reloj. Me voy. Y se lo tengo que dar ahora, ¿no? ¡No! ¡Pero no me dejó dar el reloj! ¡No me dejó dar el reloj! ¡No me dejó abrir! Tomá el reloj, hijo de puta. Tomá. ¡Pero esto es una joda! ¡El tipo es tonto! ¡Tengo tu reloj de mierda! ¡Hijo de puta! A ver, voy a hacer la corta. No voy a hacer toda esa mierda. Voy a cerrar la puerta. Tengo que hacer todo el quilombo. De que se caiga. ¡En serio! Creo que a este lo voy a hacer. A ver, a ver. Hello. Listo. Vamos rápido. Vamos a esposarlo. Y le disparamos la pierna. Vamos. Ya sé esto. ¿Se lo había arreglado no más? ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Cómo que fuck off? ¿Cómo que fuck off? ¿Cómo que fuck off? ¿Cómo que fuck off? No tiene que dispararle, pero se va a levantar. ¿Cómo que fuck off? ¡Hijo de puta! Una foto de arriba de la heladera. Esto lo muestro. Sí. ¿Para qué me dicen que se lo muestran? ¡No saben ni quién es! ¿Pasa que si no le disparo, se levanta? Y me revienta. ¡Linda foto! Te tiene que dar una ficha. ¿Qué ficha? ¿De vuelta le digo? Miren en el cuadro. ¡Para qué punto! Cómo que faca el circuito se levanta. En el cuadro se levanta del 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 cuadro. No puedo estar con el bucle este de mierda, ya sé